Hoy os enseño la cafetería de bagels más famosa de todo Seúl. Este local se llama London Bagel Museum y es uno de los lugares más populares hoy en día en Seúl. Tendrás que hacer dos horas de cola, aunque solo lo quieras, para llevar. Aquí tienen bagels de todo tipo, la verdad que están todos buenísimos. También tienen otro tipo de bocadillos que son bastante famosos. Y si venís también os recomiendo mucho que probéis sus sopas, tienen de tomate y de champiñones con trufa. Y la verdad que aunque la espera se haga eterna, vale muchísimo la pena venir. ¿Y tú? ¿Vendrías? ¡Añan!